Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos vamos a enlazar con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Hoy, 14 de noviembre, empezamos la semana. El Día Mundial de la Diabetes, tema de primer orden en el debate público de este país. Un gravísimo problema de niños y adultos en México. Le comento que levantaron la contingencia ambiental en el Valle de México. Por tanto, bueno, actividades normales. Joe Biden y Xi Jinping se reúnen. Ya le platicaba hace un momento al auditorio de la radio, el comunicado de Xinhua, y también las líneas generales de lo que dijo Joe Biden, tranquilizan de entrada. Así que platicaron sobre el tema de Rusia y dicen que la guerra, una guerra nuclear, debe estar alejada en estos momentos de, en este caso, de las prioridades. No estamos destinados a vivir en guerra y que, bueno, pues hay oportunidades para que China y los Estados Unidos hablen sobre los grandes desafíos. Está el tema del cambio climático, la estabilidad macroeconómica global, el tema de aliviar la deuda y la seguridad alimentaria. De todo eso hablaron. Por supuesto, China hizo planteamientos muy claros sobre el tema de Taiwán. Por su parte, Estados Unidos planteó el tema de los derechos humanos allá en la zona del Tíbet y otros puntos donde China pues tiene ahí problemas de gestión de los derechos humanos. La Asamblea de Naciones Unidas aprueba efectivamente una iniciativa en la que se pide a Rusia que tiene que pagar reparaciones, en este caso, por la guerra, por la invasión a Ucrania. Quiero decirle que fueron 94 los que votaron a favor y 75 países se abstuvieron. México estuvo entre los que votaron a favor. Por Marcelo Ebrard, él se reunió, ya está en el G-20, ya está en Bali, con el presidente Macron y con Alberto Fernández. Él lleva la representación de México, hizo un llamado para apoyar la iniciativa para combatir la pobreza extrema, el cambio climático y bueno, pues parte de lo que ha venido siendo la diplomacia mexicana en ese frente. Turquía detiene a la presunta autora. Es una mujer de nacionalidad siria del atentado que dejó seis muertos y más de 70 heridos allá en Estambul. El PKK, el partido de los trabajadores del Kurdistán, se deslinda de precisamente esta situación y en este caso Turquía muy duramente dice que no acepta las condolencias de los Estados Unidos. Fíjese que el día de hoy platiqué con Leonardo Álvarez, Juan Leonardo Álvarez, el padre de Abner, este niño que se murió ahogado en una piscina del colegio Williams y parte de lo que me dijo fue esto. Las autoridades han estado, con nosotros nos han estado apoyando. Esperamos justicia, justicia que el caso no quede impune, que la escuela no siga operando. El director en el patio de las instalaciones, de manera vulgar, sin escrúpulo, manifestó que había visto los videos donde mi hijo se había desvanecido y que la maestra ingresó de inmediato a la alberca para sacarlo. Bueno, y le comento que el presidente de la República hoy arremetió contra la marcha que tuvo lugar el día de ayer en varias ciudades del país. Habló de un estriptease del conservadurismo. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de estriptease político, público, del conservadurismo en México. Es fuera máscaras, el rey va desnudo. Es un estriptease político. Porque todos ellos, o la mayoría, se decían independientes, no partidistas, ciudadanos. ¿Qué le parece? El rey va desnudo, dice el presidente. Bueno, usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. En un instante platicaremos con Federico Reyes Heró. Les hace un instante platicamos con José Medina Mora. Platicamos también con Pedro Miguel, reuniendo opiniones de lo que ocurrió el día de ayer. Pausa, volvemos. Le actualizo las cifras en los Estados Unidos. Sigue lento, sigue lento el contrario. Ya ve que cada estado tiene ahí su sistema electoral y en algunos predomina el voto por correo. Por eso les cuesta tanto tener ya concentrados los datos. El Senado, bueno, ya se lo llevaron los demócratas. Chuck Schomer decía este fin de semana, ya voy a seguir en este cargo con el triunfo en Nevada. Queda pendiente todavía Georgia. Vamos a ver en qué posición queda, pero ya tienen 50. En materia de gobernadores, es así, la supimos desde el primer día. Los demócratas se quedan con 24. Tienen dos más que antes de estas elecciones. Los republicanos 26, pero tienen dos menos. Y en la casa de los representantes, los demócratas tienen 205. Y los republicanos quedan 212. Así están las cosas. Crece siete asientos el republicano. Pero bueno, la idea esta de que arrasarían, que tendrían un control muy cómodo, ya no es en este caso una realidad. Así está. Y por la lectura política que se hará. Vamos a ver qué dice mañana Trump, que le toca hablar día 15. Si hace una lectura crítica o desconoce estos resultados electorales. A estas alturas ya podemos tener cualquier reacción pendientes de eso. También en un momento más de adelanto, platicaremos con Eugenio Anguiano para hablar de la reunión que el día de hoy tuvieron Xi Jinping y Biden. Que efectivamente puede esperar de eso. Pero vamos a retomar la crónica de la marcha y la situación política en este país. Yo le agradezco mucho que uno de los grandes intelectuales de este país, Federico Reiseroles, más un escritor notabilísimo, hoy converse con nosotros. Mi querido Federico, buenas noches. Leonardo, siempre será un privilegio estar contigo. Buenas noches. Pues oye, ¿cómo viste la marcha de ayer? Tu lectura sobre la marcha y después, si quieres, platicamos de la reforma electoral. A ver, en primer lugar yo diría que hay que sacar esas lecturas simplistas de la marcha. Fue plural en el sentido social, en el sentido de que había distintos segmentos de ingreso de la población. Cosa que no fue así en la marcha por la seguridad hace 15 años. Fue plural en el sentido de que había, por ejemplo, personas que evidentemente trabajaban para el Instituto Nacional Electoral y que fueron a marchar desesperadas defendiendo a su institución. Pero el gran conglomerado, Leonardo, eran ciudadanos individuales. Primer asunto. Segundo asunto, lo que se veía es una desesperación. Yo quiero recordar, Leonardo, que las marchas son un instrumento político relativamente reciente. O sea, Tilly las recupera y dice, bueno, pues más o menos, nacieron en 1850. Y ya mira, mira, sí. Es Tilly el que ubica eso, 1850, no lo sabía. Yo me puse a arrastrar y dije, bueno, ¿de cuándo vienen? Y vienen más o menos de mediados del siglo XIX. Y eso fue un instrumento que surgió precisamente por la desesperación de que los mecanismos tradicionales de representación en política no estaban funcionando. Las primeras marchas fueron fallidas, se fue aprendiendo la mecánica de la marcha, la convocatoria, la capacidad de convocatoria, la simplificación de la misma, que yo creo que lo hicieron muy bien los convocantes. O sea, la defensa del INE sin más. Eso es el mensaje. Pero en paralelo te diría que hubo otros mensajes, ¿no? La gente se veía realmente desesperada. Cuando tú ves a una persona con discapacidad motriz ir a una marcha, estás hablando de un esfuerzo enorme. Y no vi una, vi varias. Cuando veo adultos mayores caminando con esfuerzo, cuando veo personas que tienen sobrepeso, que sabemos que lo estabas mencionando al principio de la emisión, pues es uno de los grandes problemas de nuestro país. Entonces, marchando, sudando, están dispuestos a mucho, están desesperados ya. Ojalá y el gobierno registre eso. Yo diría, en ese sentido, que lo más impresionante de la marcha fue ver esa cifra de los 12 mil por parte de la autoridad. Yo he ido a muchas marchas. Me tocó cubrir el no en Chile. Y yo te diría que después de ese no, en donde hubo más o menos millón y medio de asistentes, la mitad de Santiago, en este momento yo te diría que la más importante que he visto fue la de ayer. 800, decías tú, que Valdés estaba dando esa cifra, 800 y tantos mil. Yo te diría, sí, es muy viable. Incluso a nivel nacional podría ser más alta, porque la trampa de medir zócalos ha sido, yo diría, un grave error. Si tú ves la columna y calculas los kilómetros, que fue lo que Guillermo hizo, los kilómetros por cuatro, o sea, los carriles centrales más los laterales, estamos hablando de muchísimas personas. Quédate con la mitad. Quédate con la tercera parte. 12 mil, ¿no? No, no, claramente, ¿no? Y por esa vía, pues el gobierno pierde autoridad. Si así calculan efectivamente las marchas, pues no te quiero decir cómo calculan los imecas, ¿no? O cómo calculan cualquier otra cosa, que bueno, también formó parte de la discusión. Preguntarte, ¿tú viste jóvenes? Porque el presidente, otra de las invectivas que lanzó, dice, vi puro veterano, no vi a jóvenes en la marcha. Federico. Por supuesto que sí, y muchos. Lo que es más, platiqué con algunos. Y vi personas que, con sus hijos, o sea, niños de 10, 12, 15 años gritando. Muchas veces los niños no saben lo que están gritando. Pero fue un acto familiar. Si un, estamos hablando de parejas de treinta y tantos años que llevaron hijos de diez años. Entonces, por supuesto que había jóvenes, muchos. Por supuesto que lo de la camiseta funcionó. Y surge este fenómeno de identidad muy canetiano, ¿no? De Elías Canetti. De que de pronto dices, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? Pues yo iba, por supuesto, con Beatriz y con mi hija, ¿no? Una de la hija menor. Pero junto a nosotros nos encontramos a muchas familias que estaban diciendo, no, esto no se toca. Ojo, normalmente las marchas son para impulsar derechos de minorías. Han servido muchísimo. Si ponemos los temas de género, los temas de minorías sexuales, si ponemos los temas, digamos, de la diversidad sexual, si ponemos los temas de medio ambiente. Han servido mucho porque no estaban en el lenguaje, no están en el lenguaje de los políticos. Y normalmente han sido exitosas. Exitosas, Leonardo, supone que del otro lado hay oídos, hay ojos y hay registro de los mensajes que se están mandando. Tú llegas a la marcha por agotamiento de las otras instancias. Y nosotros llevamos metidos en esta discusión, Leonardo, tú lo sabes mejor que nadie. Llevamos metidos ya años. Porque los ataques al INE comenzaron hace años. La iniciativa es muy reciente, pero los ataques al INE comenzaron hace mucho. Las críticas a los sueldos, las críticas a los consejeros, en fin, los ataques personalizados. Lleva ya mucho tiempo. De tal manera que lo que vimos ayer también fue un acto de desesperación. ¿Me preocupa qué? ¿Qué me preocupa? Me preocupa que después de una marcha normalmente hay reacciones por parte de los gobernantes. Estaba yo revisando, incluso Macron, que han tenido en los últimos años muchísimas manifestaciones. En inglés, la palabra, y perdón por el anglicismo, pues es demonstration, o sea, demostración. No es manifestación, es demostración. Es una demostración de fuerza en donde estás dispuesto a utilizar tu cuerpo. Normalmente hay una reacción rápida de lectura y de corrección del mensaje que estás recibiendo, o sea, de lo que tú estás enviando y de lo que te están diciendo del otro lado. Y por la actitud del presidente hoy en la mañana, por desgracia, tengo la impresión de que esa no va a ser la reacción de nuestro gobierno. ¿Qué esperaría yo? Bueno, pues hombre, sentarse a discutir, postergar la reforma. O sea, hay puntos de la reforma que podrían ser válidos, pero lo que se vio ayer es no lo toquen. No lo toquen porque así nos ha servido, porque así ha funcionado, porque hemos visto alternancias en un sentido y el otro. Y la voz de Pepe Woldemey, perdón, de José Woldemey, Pepe lo hizo muy bien. No hay ningún ataque personal, es un patrimonio común, lo dijo con toda claridad, nos ha llevado mucho tiempo construirlo. No, lo toquen. Esa es mi impresión y creo que, por desgracia, insisto, hay de enorme distancia entre lo que está viendo el gobierno mexicano, de conspiraciones, racismo, no sé qué tantas cosas, descalificativos a los ciudadanos. A los ciudadanos que estuvieron, estuvimos ahí, que no tienen nada que ver con la marcha, Leonardo. Oye, no, efectivamente, ahí me dijo hace muchos años, alguna vez lo comenté contigo, Villarraigosa, el que fue alcalde de Los Ángeles, político, demócrata, esto. A los populistas lo que no quieren es que les tomen la calle, porque ellos están acostumbrados efectivamente a tomar la calle y que ahora esto ocurra y que además no se rompió un solo vidrio. El presidente habla mucho de eso, ¿no? Dice, en la toma de reforma no se rompió un solo vidrio. Pues ayer no se rompió un solo vidrio. Me llamó la atención que dijera la peor expresión de toda la marcha para ponerla él mismo en la mañanera. Diciendo, de todo esto, de todas estas voces, yo recojo la peor, la más deleznable y no todo lo demás se dijo. Pero hace unos días Federico dijo, los principios no se negocian y hay 30 millones de ciudadanos clasistas en este país, racistas y sabrá Dios cuántas cosas más sobre la mesa. Hoy retomó un desplegado, por cierto, te agarró a ti y a mí, en este caso un desplegado del 2006. Yo espero que el presidente sea tan memorioso para los buenos temas y no solo para eso, pero no se olvida del 2006, Federico. Mira, lo de los principios me parece que es esencial aclararlo y de hecho mi colaboración de mañana va en ese sentido porque suena muy bien decir, yo soy un hombre de principios y hay principios que no se negocian. A ver, alguien que supone que hay personas con principios y personas sin principios. Esto los antropólogos lo han estudiado muchísimo cuando dicen, no hay cultura, todos tenemos una cultura. ¿Te gusta o no te gusta? La puedes cambiar. Pero hay una cultura del narco, hay una cultura de violencia. Alguien que cree que el golpe, golpear a una mujer o golpear a un niño es educar, es un hombre que tiene una convicción. No está, digamos, actuando en contra de sí mismo, está actuando por su convicción. Los demócratas negocian sus convicciones. La gran lección de un gobierno liberal es que si tú vas a la plaza pública tus convicciones entran a negociación. Tus convicciones tienen que ser revisadas. Tiene que haber un escrutinio de tus convicciones. Cuando tú dices el voto popular es la fórmula para elegir a los consejeros electorales, pues te estás brincando el otro pie del Estado democrático, que es la profesionalización de las actividades. Entonces, yo creo eso, pues sí, pero usted cree algo que es erróneo, presidente. Entonces, suena muy democrático decir que se vote a los consejeros electorales, por eso la encuesta del INE salió como salió, pero no confundamos. No las democracias más perfectas, más perfeccionadas, que nunca son perfectas, diría yo, son aquellas en donde hay también un estrato de la sociedad que se dedica a hacer lo que sabe hacer. La Junta de Gobierno del Banco de México no quiere someterla a ningún tipo de escrutinio público en el sentido de voto público. No, son populares, no son populares, te gustan, no te gustan, pero hacen su trabajo o no hacen su trabajo. Entonces, preocupado, yo te diría muy, muy, muy preocupado, porque creo que lo que debería estar haciendo el gobierno en este momento es leer los múltiples mensajes que salieron de la marcha de ayer y que fue, como tú bien lo dices, una marcha pacífica, sin enemigos personalizados. Y fíjate qué curioso, ellos que vienen de la calle, lo decías tú, no quieren leer la calle. Entonces, como decía el viejo político español, un reaccionario decía, la calle es mía. No, bueno, en este caso se demostró que no solo es de él. Pero me preocupa mucho, déjame regresarte dos minutos en la conversación. Yo no sé si el presidente sea lector de Weber, pero cuando un político empieza a meter la ética de la convicción y de los principios por encima de la ética de la responsabilidad, que la suya es garantizar la convivencia de todos, ya cuando te dicen, yo por mis convicciones estoy dispuesto a cualquier cosa, no se miden los costos. En este caso, estar, digamos, serruchando una convivencia, golpeando un sector, estamos hablando de 30 millones, a los que todos los días se acusa de clasistas y racistas. Yo digo que deberían renovar un poquito el argumento, pero sí me preocupa mucho un presidente que se encastilla en esta idea de creer que tiene una especie de misión superior y entonces se mueve más por la ética de la convicción que de la responsabilidad. Por supuesto, no adelanto vísperas, pero a mí cuando oigo hablar un político en esos términos, Federico, empiezo a pensar que algo grave puede ocurrir. Mira, el hecho de que tú creas que tu convicción es válida para todo mundo es un problema serio. Los grandes tiranos han tenido convicciones erróneas, pero han tenido convicciones. La democracia no es un asunto, lo decías muy bien, es un asunto de eficacia, de servicio, de capacidad para resolver los problemas. No es un asunto de atarte a tus convicciones y morir por tus convicciones. A ver, vamos a ponernos a pensar, bueno, grandes liberales como John Locke pensaban que, por ejemplo, las mujeres no debían de intervenir en la política. Esa es una conquista muy reciente en la política. Y si nos seguimos para enfrente, pues la representación de las minorías también es reciente, es muy nueva. ¿Por qué? Porque confrontas tus convicciones y cambias de convicciones. Quien no cambia sus convicciones es un tirano. Esa es la verdad. Son los tiranos los que dicen, voy a imponer mi convicción o mis convicciones a costa de lo que sea. Y ahí retomo lo que decías. O sea, ¿cuál es el costo de todo esto? Finalmente preguntarte, yo sigo sorprendido, Federico, del servilismo que muestra el poder legislativo. Porque en este caso, en el planteamiento del presidente, les están diciendo para todo efecto práctico, autodisuélvanse o ampútense una función fundamental, que es la representación. Yo estaba en el que platicaba con el coordinador de la mayoría, le decía, pues si usted es la representación de la nación, en sus manos está el nombramiento de los consejeros. No pongan facciosos ni frívolos. Tienen ustedes esa potestad. Y estaríamos ante un legislativo, Federico, que por complacer al presidente, está dispuesto a decir esa función central en una democracia, que es reclutar, en este caso, mediante un procedimiento a quienes tienen el órgano electoral, retirárselo para complacer al presidente y darle más oportunidades de nombrar a cercanos a él a través del mecanismo del voto popular. Me resulta enigmático ese servilismo de autoinmolación del legislativo. Me parece una observación excelente, porque sí es una amputación de una facultad que además los hacía fuertes. La capacidad de elegir, y recordemos que el mecanismo de elección de los consejeros ha tenido varias modalidades. Se ha ido elaborando mucho. Y ahí tenían un papel central, un papel central en el sentido de poder filtrar, buscar a los profesionistas capacitados. Y esto se está perdiendo. Ahora, ¿qué todo tiene que ser decisión centralizada? Esa es otra cuestión de la cual no hemos discutido, pero la gente no sabe que uno de los grandes aciertos del INE fue presidente de centralizar las decisiones. Es decir, yo recuerdo las colas que se hicieron para que los consejeros fueran electos y venían de todas partes de la República. Consejeros que habían estado en los consejos locales, etcétera, y que habían dicho, bueno, mi próximo paso es ir al federal. Y de pronto, pues esto se acaba y lo depositas en una sola fuerza política, que sería la mayoritaria por mucho y que tendríamos que soportar, digamos, otro periodo largo de transformación, porque en realidad llevamos, Pepe lo decía ayer, llevamos décadas, pues venimos desde el siglo pasado modificando nuestras reglas electorales. Entonces, ¿de qué se trata? Pues todo lo aprendido, que es mucho y que ha funcionado ayer la demostración. Ojo, Héctor Aguilar decía el otro día algo muy cierto. A ver, lo que vamos a ver el domingo no es más que una muestra de alguna manera de lo que los resultados de las encuestas nos están diciendo. El setenta y tantos por ciento de la población confía en el INE. No lo toques. Setenta y seis por ciento. Sí, setenta y seis por ciento. Te parece poco que baje Dios y lo vea. Mi querido Federico, te agradezco muchísimo que has estado esta noche con nosotros. Siempre un privilegio. El privilegio es todo mío. Federico Reyes Heroles, hoy conversando con usted. Y bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con Salomón Chertorivsky, el exdiputado federal. Como todos los lunes conversamos con él. Salomón, buenas noches. Hola, querido Leonardo. Te saludo con enorme gusto, como siempre. Y bueno, un privilegio poder escuchar a Federico de los grandes, de los grandes arquitectos de no solo de nuestra transición democrática, sino de la transparencia que hoy mínimamente tenemos en este país. Qué privilegio y qué buenos comentarios. Sí, sí, muy un privilegio, por supuesto. Oye, te vi con la camiseta y todo, pero alguna cosa me pareció muy interesante del partido, del partido al que tú perteneces, diputado. Y está muy bien discutir la reforma electoral en un periodo extraordinario, pero del 2024, Salomón. Sí, Leonardo. A ver, Movimiento Ciudadano como colectivo, la decisión fue, a ver, con toda claridad, esto es en lo que creemos. No tiene que haber en este momento una discusión sobre ningún tipo de reforma electoral. No es el momento. Partamos de ello. Segundo, lo que el presidente está proponiendo es terrible. Tercero, como partido político no vamos a ir a la marcha porque creemos que tiene que ser una marcha ciudadana, pero como individuos, como ciudadanos, nosotros que estamos, además de haber, primero que nada, puesto nuestra posición absolutamente clara de que como diputadas, diputados, íbamos a votar en contra de cualquier reforma electoral, después como ciudadanos pudimos ir. Yo ayer estuve ahí, marché, estuve con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del cual soy parte desde hace 20 años. Y, pues bueno, coincido en cada una de las palabras que mencionó Federico, pero en efecto, Movimiento Ciudadano no acepta ninguna, ninguna reforma electoral en estos momentos, Leonardo. El discurso de Goldenberg, ¿cómo lo sentiste? Mira, soy muy subjetivo, pero pues me pareció puntual, me pareció preciso, me pareció que toca los temas fundamentales, a muchos pues les puede parecer un poco anticlimático el que no se suba, Pepe, a una arenga, pero se sube a poner los puntos sobre las cies. Es decir, ¿cómo hemos construido este edificio de la democracia, de la representación de los partidos políticos y de un árbitro electoral y mecanismos para cuando existen disputas poder esa pluralidad controvertirla? ¿Cómo nos ha costado trabajo? ¿Cómo la hemos hecho siempre con consensos paso a paso de forma incremental? ¿Cómo lejos de ser perfecta ha podido avanzar? ¿Y por qué el riesgo de que eso se pierda? Creo que el discurso de los ocho minutos de José Woldenberg es imperdible en términos del texto que debería de guiar la discusión que hoy estamos teniendo. Insisto, creo que lo que hace José Woldenberg el día de ayer es ante los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que en diferentes ciudades del país salieron a decir el INE no se toca, José Woldenberg lo que hace es ponerle el sustento de por qué al INE no se le debe tocar más allá del eslogan. Y dicho por un referente ético académico y yo subrayo además de ser un personaje fundamental en esto un gran administrador público porque dejó funcionando un aparato que no busca 12 mil explicaciones de por qué las cosas no ocurren con el INE ocurrieron bueno en esos momentos el IFE la reacción del presidente ¿qué lectura tienes mi querido Salomón? Pues otra vez ¿no? Esto hablando con el estómago con la reacción sulfurosa con frases prepensadas con enojos y con clamores otra vez diéndose a la polaridad y pues con algunos rostros que estuvieron en la marcha del día de ayer y tratar de caricaturizar con esos personajes en lo que el día de ayer sucedió en lugar de entender que lo que suscitó fue realmente una movilización ciudadana en donde una parte muy importante de la población de este país dice a ver presidente hemos aguantado hemos acompañado hemos estado de acuerdo en muchas cosas en la institucionalidad de nuestro árbitro de nuestras organizaciones de la democracia mexicana no te metas ahí no toques el asunto creo que sí fue la gota que derramó el vaso de muchos malestares pero estuvo centrado en una causa que no deja lugar a duda que hay una gran un gran acompañamiento en lo que debe de ser y es cuidar cuidar al árbitro electoral oye en términos digamos de ventana de calendario hasta cuándo puede legislativo discutir una reforma electoral considerando que pues ya las corcholatas están activas y que en muchos sentidos el proceso ya electoral convive con nosotros Salomón mira este pues realmente nunca hay una fecha es decir este siempre legislativo pues puede marcar no hay un tope que diga a partir de tal fecha ya no se puede mover nada en la legislación electoral el próximo año en el otoño inicia el proceso electoral del 2024 vaya eso pues tiene que iniciar con la institucionalidad que está construida hasta el momento pero por lo menos estimado Leonardo de aquí al verano pues hay espacio para tener esa discusión vaya tenemos las elecciones del estado de México y de Coahuila este que el instituto nacional electoral pues tiene que congeniar tiene que trabajar pero pues por supuesto que pues puede haber este un 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 espacio ahí en donde se quiera cambiar lo nacional viene y ya también lo comentaban viene la discusión de los consejeros las consejeras electorales que habrá que sustituir porque terminan su periodo al frente del instituto eso va a ser una discusión importante está a lo que ya se metieron que era el tema que iba a platicar pero no importa me parece que esto es la prioridad del día de hoy que es el tema presupuestal le quitaron este cuatro mil cuatrocientos millones de pesos al instituto nacional electoral que claramente va a afectar su operación si no hay posibilidades de una reforma constitucional no descartemos que el partido y su el partido en el gobierno y su mayoría intenten reformas legales pueden ser menos profundas porque afortunadamente en este caso este gran parte de lo que se pretende si está en la constitución digo yo yo recuerdo hace mucho cuando decíamos híjoles que cómo metemos estos temas en la constitución realmente son temas que deberían de estar en reglamentos secundarios pero los metimos a la constitución hoy decimos qué bueno que los metimos a la constitución porque no está tan fácil cambiarlos pues Miguel nos va a sonar la campana te agradezco mucho el comentario el día de hoy no hombre le agradeció soy yo estimado Leonardo que hay una buena semana para todos gracias lo mismo Salomón Chertorivsky pausa volvemos seguimos seguimos con la información un fragmento de lo que dijo José Woldenberg ayer en el monumento a la revolución a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una papa venturosamente superada la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo por ello por ello decimos no a la destrucción del INE no no al autoritarismo no pues parte de lo que dijo el discurso por supuesto lo subimos a las redes sociales para que lo escuche usted completo ya están los seleccionados los que van a ir a Qatar ahí están los elegidos por el entrenador nacional usted tendrá la mejor opinión y bueno ya le platicaba le leí el comunicado de Shingua le leía también lo que dijo Joe Biden vamos a enlazarnos con un hombre muy experimentado un diplomático muy experimentado de este país Eugenio Anguiano y cómo está embajador buenas noches qué tal Leonardo buenas noches con mucho gusto estar conectado con ustedes oiga pues cuéntale al auditorio cómo vio el encuentro en Bali Xi Jinping en este caso Biden yo creo que fue un buen para empezar fue un buen fue un encuentro bueno importante que no cambia en el corto plazo o de la noche a la mañana las posiciones opuestas extremas de los dos países pero en la manera como se trataron las fotos que yo vi un pequeño corto corto video que vi pues se vio yo diría que está cálido los gestos no no hay que olvidar que Biden y Xi Jinping se conocen desde 2017 cuando en la en la conferencia en 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 la en la en la en la en la en la en China ahora dicho eso yo compro 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 algunos textos la versión que eran los saunés y la que eran los chinos en general en general hay un hay una frase que me parece muy interesante de 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 que se puede interpretar de muchas maneras que yo traduje en español este no sé si viendo o no dice como líderes de Xi Jinping de de estas dos grandes potencias China y Estados Unidos debemos desempeñar el papel de establecer las características de un un timón o un mando conjunto lo que quiere decir esto y debemos encontrar el enfoque correcto para desarrollar las relaciones bilaterales es decir que 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 como se puede leer esto porque China y Estados Unidos pueden ser se ponen de acuerdo los que estén controlando el orden el orden político mundial nada menos y nada más puede ser una meramente retórico pero no deja de ser una propuesta grande en otros temas hubo bueno diferencias Taiwán fue una diferencia este fue muy claro en la versión en la versión China dicen que que se lo dijo claramente este Xi a Biden de que en Taiwán no hay no hay que no hay retroceso que Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con China se basa en una sola China etcétera hay en la parte comercial económica también hay discrepancias sobre todo en las medidas que ha tomado Estados Unidos para impedir el intercambio y la cooperación en tecnología los semiconductores por ejemplo y ahí bueno lo que dijeron los chinos que lo han dicho varias veces o lo que dijo su presidente su secretario general y presidente es que esas medidas proteccionistas o discriminatorias son unas violaciones completas a libre comercio y finalmente yo diría que bueno el presidente Biden costó varias cosas dijo yo estoy seguro que no va a haber una nueva guerra fría también habló de que fue un éxito aunque no es yo soy una palabra muy chistosa cumbaya no es esto no es cumbaya claro cumbaya es una canción yo lo busqué es una canción que los versos son cumbayes como lo máximo lo más lo más positivo y lo que me me gustó pues aunque como dice un profesor de Estados Unidos de la Universidad de Washington dice bueno el encuentro fue muy positivo a vida cuenta de lo agrio que estaba en la relación pero no podemos saber que si fue si va a traer resultados positivos o no eso lo sabemos dentro de seis meses o dentro de un año el hecho que se han visto embajador Anguiano yo estoy en este caso impregnado de voluntarismo pero tengo la sensación de que le contestaron a Graham Mallinson aquello de si estamos destinados a la guerra proscribir la idea de una guerra nuclear creo que le da tranquilidad al mundo dijeron hay temas hay temas y le mencionaron cuatro no clima yo no sé si habrá y hay un acuerdo de fondo el tema de la estabilidad macroeconómica a nivel planetario el tema de la salud global y el tema de la seguridad alimentaria embajador no sé a lo mejor yo estoy en un plano francamente voluntarista pero eran áreas de cooperación posibles entre los dos grandes en la parte de la económica hay diferencias porque el argumento de China donde habló que no se puede tratar las crisis económicas a base de decisiones como la no dijo explícitamente la tasa de interés pero decisiones unilaterales pero en fin yo creo que esos elementos son los que están ahí puestos sobre la mesa en los que puede haber cooperación y que son temas globales no es no es una cosa bilateral sino problemas globales es decir aquí estamos administrando al mundo pues señor embajador le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros dando una primera lectura de este importante encuentro allí en Bali como siempre muchas gracias Leonardo y buenas noches a todos ustedes gracias el embajador Anguiano nuestro embajador primer embajador ante Pekín hoy por supuesto platicando con usted para fortuna nuestra cambiamos de argumento informativo vamos ahora a los temas de transparencia con mi queridísimo Eduardo Borges director de esa de transparencia mexicana de esa importante organización Eduardo ¿cómo estás? con mucho gusto de saludarte Leonardo y como siempre muy agradecido por este espacio ¿de qué platicamos esta semana? ¿qué tema pone sobre la mesa? mira creo que es imposible no hacer una muy breve reflexión sobre lo que ocurrió ayer alrededor de esta movilización ciudadana a favor del Instituto Nacional Electoral seguramente lo han comentado otros analistas en tu programa yo creo que hay dos ángulos que vale la pena destacar uno el que haya personas que por primera vez en su vida decidieron salir a la calle otras que lo han hecho por muchos años el que haya un grupo plural de personas que está alrededor de una movilización pues cívica siempre será una buena noticia Leonardo a mí lo que me preocuparía es tener una sociedad apática que no está dispuesta a expresar y a manifestar públicamente aquello que siente y aunque pues hay que revisar con cuidado quienes más se suman a la marcha algunos liderazgos políticos tradicionales algunos líderes de partidos políticos la verdad es que quienes observamos con cuidado y atención lo que ocurrió ayer creo que muchas de estas figuras notables fueron desplazadas por personas que están genuinamente interesadas en el futuro del Instituto Nacional Electoral y la verdad es que hay que darle la bienvenida a todo aquel mexicano que decide anteponer los intereses colectivos a sus intereses particulares creo que eso es es digno de una democracia que puede crecer el otro asunto que yo creo que hay que destacar es que aunque hay un aglutinante alrededor de pues de mantener un Instituto Nacional Electoral vibrante y tal vez que hay muchas dudas sobre si este es el momento de tener una reforma electoral creo que el otro el otro tema que hay que tener mucho cuidado es que el país definitivamente no es bipartidista como parece interesarle al presidente de la república no hay solo dos velocidades a favor y en contra del proyecto político que encabeza el presidente López Obrador me parece que lo que también vimos ayer es que hay una causa compartida una causa común alrededor del Instituto Nacional Electoral pero no se trata de un bloque opositor o de una sola forma de ver o de manifestar el mundo me parece que quienes vean en la marcha algo más que esté aglutinante alrededor de las instituciones democráticas pues se van a equivocar de cualquiera de los dos lados ayer no marchó un bloque opositor marcharon personas que están interesadas en preservar un organismo electoral independiente y autónomo y creo que se confunden las dos partes la clase política si me permites Leonardo se confunde cuando cree que están o a favor o en contra exclusivamente del proyecto político de alguien creo que lo que vimos ayer rebasa por mucho como lo ha hecho en otras ocasiones a un sistema de partidos que se niega que se resiste a aceptar que la sociedad civil mexicana es mucho más diversa y mucho más compleja que el simplista a favor o en contra de un proyecto político partidista lo que vimos ayer trasciende a los partidos políticos y hay que verlo desde esa dimensión una apuesta digamos por la convivencia no claramente la gente dijo a ver las reglas para que se compita las reglas para que se acceda al poder es un tema que hemos venido construido construyendo por generaciones lo que se salió a defender fue eso yo coincido contigo no hay manera de interpretar esto el presidente insiste este es un proyecto en contra nuestra no 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 era en contra suya era para defender el instituto nacional electoral yo estoy seguro que la gente reconocería si el ejecutivo una vez que tomara nota de lo que ocurrió ayer en las calles retirara este proyecto que elaboraron permíteme recordarlo el responsable el responsable de aduanas que ya no está ahí y el responsable de la unidad de la UIF famosa la de inteligencia financiera Eduardo si yo creo que el presidente podría tener sensibilidad política yo creo que esto está más allá de la oposición y de los partidos y de Morena Leonardo la verdad creo que es un es una sensación colectiva de que hay hay una institución que hemos venido trabajando incluso a costa de los partidos políticos Leonardo y en contra muchas veces de ellos para tratar de tener pues procesos electorales regulares certeros tranquilos y yo creo que sería una señal de sensibilidad por parte del presidente reconocer que ojalá esos tres o cuatro nombres que tanto le preocupan los vea en su justa dimensión lo que surgió ayer en varias ciudades del país es un es un reconocimiento de que nos ha costado mucho trabajo construir estas instituciones como para entregárselas a cualquier partido político incluido Morena el PRI el PAN o cualquier otra fuerza política que pretenda hacerlo no creo que trasciende al sistema de partidos lo que vimos ayer y ojalá el presidente muestre sensibilidad creo que no es el momento de una reforma no está entrando bien la idea y ojalá pues muestre también reflejo político en este sentido Leonardo igual que en su momento espero que lo hicieras conmigo el momento de las mujeres no era en contra de él ni a favor de absolutamente nadie sino el derecho de las mujeres a pedir una vida sin violencia o como dicen ahora libre de violencia que no entiendo por qué el CIN se convirtió en libre de pero bueno ese es otro tema creo que los movimientos eran muy parecidos y le costó le costó al gobierno entenderlo algunos actores políticos intentaron capitalizarlo pero es una sociedad Eduardo que sigue viva y yo por supuesto lo celebro te mando mil abrazos un abrazo de vuelta y que sea una muy muy buena semana Leonardo gracias y me confirman hace un momento platicada con Salomón Chertores que hay límites para que este asunto se discuta porque yo imagínense decía bueno ya termina noviembre ya se acabaron estas antífonas y descalificaciones porque no están argumentando están avasallando la expresión del día de hoy fue muy clara me recuerdan sí el artículo 105 en la fracción segunda establece que 90 días antes del inicio que es octubre es decir sería en julio ya no podrían mover nada del tema electoral o sea que tenemos todo el año ojalá ojalá de verdad el gobierno reconsidere su postura y retire esto que está metiendo más discordia que otra cosa nos vamos cuídese sea rabiosamente feliz se lo merecen